Muy bien, y ayer mis ex compañeros de Domingo al Día mostraron una foto que ha causado una indignación a todos quienes la han visto. Esta foto fue tomada en el penal donde están recluidos estos tres acusados de homicidio. Ahí vemos a Joren Van der Slot, a William Trickett y Alejandro Trujillo Ospina, incluso haciendo gestos como si tuviera dos pistolas en la mano. Muy bien, esta es la foto. No vamos a mostrar la identidad de quién se tomó la foto con estos tres, pero lo que no salió en Domingo al Día fue lo que estaba escrito detrás. Esta foto resulta que fue tomada para ser enviada a la madre de Alejandro Trujillo Ospina como una suerte de memento del momento que está pasando él ahorita en el penal Castro Castro. Muy bien, y así dice acá, ¿no? Penal Castro Castro, Lima, Perú, agosto 16 del 2010, ¿no? Extraditados, Alejandro, 25 de abril de Salta. Joran, 2 de junio 2010 de Chile. William, 12 de agosto 2010 de Estados Unidos. Muy bien, ahí están sus tres amigotes. Y él hace que se la dediquen para que se la mande a su madre. Miren, Joran, Andreas, Petrus, Van der Slot para Alejandro. Ahí está la firma de Van der Slot, ¿no? Aquí se confunde Alejandro Ospina. Piensa que él es el estadounidense cuando es el holandés, en verdad. Y aquí está la firma de quien habría recién llegado, ¿no? Este es el recibimiento que ellos le dan. William Trickett Smith II. Ahí está la firma para Alejandro, ¿no? Y aquí está, pues, la firma de Alejandro, de Colombia. Y lo que pone aquí es realmente indignante. No sé si la cámara puede cerrarse. Esto le manda él, supuestamente, a su madre, ¿no? Tres asesinos juntos. Qué locura, ¿no? Ja, ja, ja. Así están los presos en los penales de nuestro país. Matándose de la risa, burlándose de las víctimas, a quienes tanto daño han causado a las familias de estas personas que ellos han asesinado, ¿no? ¿Cómo se sienten ahora que los ven sonriendo y tomándose fotos y pasándola, como, ¿no? Pasando la bomba en los penales, divirtiéndose lo lindo, riéndose y haciendo mofa de todo el sistema penitenciario en nuestro país. A los señores del INPE, pues, hay que tener un poco más de control y respeto para las víctimas de estos tres asesinatos que han sido, además, emblemáticos en nuestro país. Ahora pasamos.